El autobús número 22 es el que unía y une Colina con Murcia. Para mí era la puerta a la gran ciudad. Y recuerdo esos años viniendo en ese bus a la Escuela de Arte. Había dos olores distintos que guardo en la memoria afuera. O bien el de las Colosinas o bien el de los ajos. Debido a las fábricas situadas a las afueras de mi pueblo, de Camilo a Murcia. Empezaba a convertirme en adulto. Alquilé junto a unos amigos un piso muy cerca de un antiguo cine. Que decían en aquel entonces que estaban rehabilitándolo para hacer un teatro. Los años más tarde inauguraban el precioso Teatro Circo donde he tenido la oportunidad de actuar en algunas ocasiones. Los primeros amores y desamores, junto con estos recuerdos, esos olores y ese autobús, me hicieron componer esta canción llamada Éramos Reyes. Se rompió el mundo y pasó un invierno eterno recordándolo. Esa triste despedida desde la estación, separándolo. Agrandando las heridas se nos escapó, no medimos la caída y nos ganó el dolor. Agrandando las heridas se nos escapó, no medimos la caída y nos ganó el dolor. Agrandando las heridas se nos escapó, no medimos la caída y nos ganó el dolor. Agrandando las heridas se nos escapó, no medimos la caída y nos ganó el dolor. Agrandando las heridas se nos escapó, no medimos la caída y nos ganó el dolor. Agrandando las heridas se nos ganó el dolor. Aún en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Oh, 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 oh. Tú, cuando éramos reyes, se echó todo el amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Tú, cuando éramos reyes, se echó todo el amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción.